Con el comisario inspector Néstor Osores continuaremos hablando sobre las distintas divisiones que posee la Dirección General de Bomberos de la Policía de Tucumán. Bueno, otra de las divisiones que tiene mucha actividad, ya en septiembre comienza una actividad mayúscula, es la División Lacustre. Esta división está capacitada para realizar distintas actividades dentro del ámbito del agua, ya sea en los diques, en los ríos, y hay que tener en cuenta que tenemos ríos de montaña en los cuales son muy cabalosos, son muy visitados por la sociedad para apaciguar el calor que nos caracteriza acá en Tucumán, y obviamente que se torna peligroso y más aún si es que la sociedad no toma conciencia de los peligros que es introducirse a las aguas y mayormente si no las conoce. Entonces la División Lacustre tiene una actividad tremenda, incluido la actividad de evacuación, acuérdense que tenemos zonas que son muy inundables y que es el sur de nuestra provincia. Otra de las divisiones que tiene una actividad preponderante es la División Servicios Técnicos, donde se realiza toda clase de asesoramiento técnico a edificios, a escuelas. También hacemos el asesoramiento en la época de invierno para saber en qué condiciones están los ductos que desalojan los gases tóxicos que se queman a través del gas. Además, se hace ese asesoramiento y también se realizan los informes técnicos periciales que la justicia lo solicita. Es una división que tiene una actividad todos los días del año, es una actividad constante, es por ello que se está capacitando no solamente dentro del ámbito de nuestra provincia a la gente que trabaja allí, sino también que se le está mandando a policías de otras provincias, como sea la Policía Federal Argentina, el cual dicta cursos sobre esta materia y a los cuales los hago concurrir, a los oficiales con poca experiencia y a los que también tienen experiencia en un ámbito de un nivel más alto. Se hace el asesoramiento para locales bailables, para lugares de mucha concurrencia de público, en donde la conglomeración de gente puede traer acarriado peligros de desalojo o de siniestro dentro del local. La otra división que funciona dentro de esta dirección bomberos es la división explosivos, que si bien es cierto es una actividad silenciosa, es un área en la cual se está capacitando permanentemente. En el año en curso, este 2011, se han mandado seis oficiales y dos suboficiales, se han mandado a la provincia de Córdoba y a la provincia de Buenos Aires a capacitarse dentro de esta área, es un área muy importante, es un área que hay que estar permanentemente capacitándose, puesto que la tecnología avanza y esa actividad, esos artefactos también van avanzando a medida que la tecnología avanza. Está a cargo del oficial principal Aguilar, un hombre capacitado, muy profesional en su tarea y en la cual uno confía plenamente en su capacidad. Acá en Tucumán, ¿tenemos algún tipo de intervención importante de explosivos, de la división explosivos? Bueno, hay elementos que han aparecido, como por arte de magia, por ahí aparecen en los desagües cloacales, en los mismos desagües pluviales, son artefactos explosivos y no estaban para nada desactivados, al contrario, estaban para ser usados en el momento que se lo requiera, se lo pongan en funcionamiento. Entonces la gente, yo creo que más que por intimidación, se deshace de estos artefactos y lo bueno en este aspecto es que si se lo localiza, si se lo encuentra, se los ubica, hay que dar intervención en forma directa, acá a la Dirección General del Bombero, a través de los números telefónicos 100, que es gratuito, el 421-2148 o al 422-6410, que figuran en la guía telefónica y se los tiene generalmente en los edificios públicos. Se da intervención y de acá va a partir un grupo de la Unidad de Explosivos que hace una guardia permanente, que está constantemente, todos los días del año está, se va a llegar hasta allí y va a haber la peligrosidad y va a secuestrar, va a quedar en depósito hasta que se han destruido, por orden de la Justicia Federal, de esos artefactos que el que no los sepa manipular no tiene conocimiento de ellos, sin lugar a duda que es un peligro, hasta con la pérdida de la vida está el peligro. Entonces, no hay que manipularlo, no hay que trasladarlo, no hay que tocarlo directamente, sino avisar a la Dirección Bombero para que la División Explosiva concurra allí y secuestre esos elementos. Comisario, ¿ustedes realizan charlas en escuelas sobre prevención? Sí, la División Servicios Técnicos, que es donde está el área de capacitación, es la que a solicitud, por ejemplo, nosotros concurrimos generalmente a las escuelas, a los locales escolares, llámese primarios o secundarios, donde concurre un grupo de oficiales que están preparados para dictar la capacitación, generalmente sobre accidentes domésticos, sobre evacuación en caso de siniestro, en caso no sólo de siniestro, de incendio, sino también de derrumbe. Acuérdense que nosotros estamos ubicados en el mapa, en un lugar que tiene tendencia sísmica y ante ello se capacita la gente cómo va a evacuar un edificio. Esta gente está capacitada a través de videos, de folletería, y lo hacemos generalmente a requerimiento. En la época estival, nosotros espontáneamente concurrimos con un grupo que da netamente la actividad de siniestro y un grupo que concurre de la División Lacustre la cual da charlas sobre el comportamiento en lugares que son habitualmente concurridos para mitigar las altas temperaturas, como sea ríos, lagos, toda clase de espejo de agua al cual es concurrido por visitante y que hay el peligro, obviamente, de sufrir un accidente náutico. ¿Y cómo se realiza el trámite para solicitar estas charlas? El solo hecho de solicitarlas. Por ahí manda la directora, por ahí viene alguien con una nota y ya concordamos el día y la hora y el nivel de la gente que va a estar en la charla. No es lo mismo llevarle la charla a un nivel primario que a un nivel secundario, pero si bien es cierto, la mayor atención la prestan los niños y son los que mayor mensaje llevan a su casa, puesto que ellos no solo cuentan las cosas de la casa en la escuela, sino también cuentan las cosas de la escuela en la casa y los guían a los padres diciendo papá, no fumé cuando estés, por dar un ejemplo, no fumé cuando estés en la cama, no pongamos el horno para calentar el ambiente, el horno en la cocina, gas, o no dejemos los braceros encendidos con carbón dentro de la habitación. O sea, los niños transmiten mucho la vivencia de la escuela en la casa y sé también que lo de la casa, la vivencia de la casa en la escuela. Entonces, el solo hecho de solicitarlo, ya concurrimos nosotros a cualquier establecimiento, a cualquier entidad que lo solicite. Disculpe, ¿de toda la provincia o es área capital? No, de toda la provincia, de toda la provincia. Es más, esto no tiene ninguna clase de costo, solo tienen que solicitarlo y obviamente quedar de acuerdo en los horarios y el día que se va a llevar a cabo esta clase de charlas. Ahora, ¿podemos reiterar entonces dónde quedan bomberos de la Policía de Tucumán y los teléfonos? Sí, la dirección bomberos está ubicada en la calle 25 de Mayo, 1090 de la ciudad capital y tiene los siguientes números telefónicos, pueden llamar uno en forma gratuita al 212148, perdón, al número 100, que en este número me voy a detener un segundito, puesto que hay que utilizarlo con mucha responsabilidad, ya que tenemos aproximadamente más de 250 llamados que son falsos durante las guardias, durante los días, por cuanto la gente, no solamente niños juegan con ese número, sino también personas mayores que llaman a través de los números telefónicos que son públicos, o también de los celulares que salen gratuitos. Después tenemos el 42148 y el 4226410, que son números de acá, de la Dirección General de Bomberos. Yo reitero, el número 100 es, hay que actuar con responsabilidad cuando se marca este número. Master Group, seguridad privada, Marcos Paz 1777, teléfonos 4333-666-423-8095. YUMAC, número uno en el norte del país. Queremos que seas parte del cambio Que opines Que preguntes Que sugieras Queremos escucharte Ahora El Ministerio de Desarrollo Productivo Está en las redes sociales Facebook, Twitter, Youtube Una nueva manera de comunicarnos Te esperamos FM Tiempo 95.7 MHz La radio que marca el ritmo De todos tus días En la actualidad Un tema que preocupa a toda la gente De cualquier clase social Es la seguridad Conscientes de ello En VST Video Seguridad Tucumán Queremos presentarte Algunas de las soluciones Que manejamos En el área de circuito cerrado De televisión Hoy te quiero hablar Del sistema de grabación digital Geovisión Una de nuestras principales ventajas Es el sistema analítico de video En tiempo real Este sistema Nos permite tomar imágenes Desde cualquier cámara analógica O IP Y realizar por ejemplo Las siguientes funciones Detección de objetos perdidos Esta función Se emplea para proteger objetos De mucho valor Cuando un objeto valioso Es retirado del campo visual De la cámara El sistema Dispara una alerta visual y auditiva VST Video Seguridad Tucumán Teléfonos 0381-156-429-007 O 156-090-223